Me cuesta tanto olvidarte No sé qué hacer El mundo sigue adelante Y tú también Las noches son un infierno Lejos de ti Los días se hacen eternos Ya te perdí Te perdí Son cinco letras Que no se borran Es un silencio Que me destroza Se cae el filo La luna llora Si tú supieras que estoy harto de sufrir Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Con mis amigos me río Todo está bien Aunque en verdad ni respiro Cuando nadie me ve Y sigo con mi rutina Todo da igual Sin ti la vida no es vida No puedo más No puedo más Son cinco letras Que no se borra Es un silencio Es un silencio Que me destroza Se cae el filo Se cae el filo Es un silencio Es un silencio Es un silencio Es un silencio No puedo más Se cae el filo Cuesta tanto olvidarte Cuesta tanto olvidarte Cuesta tanto olvidarte No puedo más